La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, confrontó al Ejecutivo liderado por Pedro Castillo y consideró que únicamente se dedican a realizar propaganda en la Asamblea Constituyente en las sesiones descentralizadas que realizan en distintas regiones del país. En ese sentido, la parlamentaria señaló que una nueva constitución no sirve para nada, a pesar de que una reciente encuesta del IEP detalla que un 47% de la ciudadanía apoya la propuesta del gobierno de plantear la redacción de una nueva carta magna para el país. Asimismo, se pronunció sobre las cuestionables declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la crisis alimentaria. Al respecto, consideró que el único ocioso es el Ejecutivo por sus constantes cambios en el gabinete ministerial. Esto fue lo que sostuvo la titular del Legislativo en una actividad social. Hay que pedirles al Ejecutivo y al presidente y a los alcaldes que trabajen. Y efectivamente entiendo el malestar de todos que los he escuchado y que me lo han dicho también cuando he visitado arriba las casitas que he visitado. El pueblo peruano no es ocioso, presidente y ministros. Acá los únicos que son ociosos es el Ejecutivo, que no hace nada por el pueblo, que cambia de ministros todos los meses, que no trabajan nada y que lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata, que no llegan a ningún compromiso y que esa plata de millones de soles, que ya lo han dicho en la prensa y está en todos los periódicos, debería estar acá. Acá debería estar esa plata invertida. No recorriendo el país con portátiles pagadas solamente para hacer propaganda de la Asamblea Constituyente, de una nueva constitución que no sigue para nada, que no da de comer y no da chamba y no para la olla de nadie de los que estamos acá. La reciente encuesta del IEP para la República detalla que el 47% de la ciudadanía apoya la propuesta del presidente Pedro Castillo para que exista una Asamblea Constituyente, mientras que un 49% no respalda esta iniciativa. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en donde señala que una nueva constitución no sirve para nada y no da de comer? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!